Tras llevar abandonada cerca de 20 años, finalmente comenzó la demolición de uno de los que fuera el primer cine en la ciudad. Se trata del cine Blanquita, ubicado a un costado del Parque de Las Palapas. El lugar quedó en mal estado por el paso de los años y prácticamente se volvió guarida de personas que viven en situación de calle. Es de mencionar que el predio es propiedad privada y le pertenece a la empresa Cinépolis. El principal objetivo de la demolición del lugar, según fuentes consultadas en el interior del Ayuntamiento de Benito Juárez, es para la construcción de un estacionamiento que servirá tanto para funcionarios municipales como para ciudadanos que vayan a divertirse en el renovado Parque de Las Palapas. Durante un recorrido realizado por el equipo del Canal 10, pudimos encontrar un espacio lleno de grafitis, basura y destruido por dentro, algo que es normal para los muchos años en el que se quedó abandonada el sitio. Se prevé que la construcción del nuevo estacionamiento comience de manera inmediata, una vez acabado el derrumbe del edificio para darle aceleridad a los trabajos. Cabe recalcar que el Ayuntamiento de Benito Juárez no está invirtiendo un solo peso en la demolición y próxima construcción del lugar, por lo que lo único que apoyan es en brindar las instancias y permisos correspondientes. En cuanto a los rumores de un próximo cine de la empresa ya mencionada, aún no se tiene certeza de la misma. La fuente consultada aseguró que es probable la implementación de un nuevo cine, aunque para ello se llevarían de más años, ya que no hay fecha para ello ni la necesidad de su construcción, por lo que es un rumor que se descarta por ahora. Con imágenes de Diego Pech informó para Notivision, Joel Paul.